¿Cómo estás Sebastián? Buenos días. Vanessa Olivares y Jorge Pereira de Canal 35 te saludan. ¿Qué tal? Vanessa, Jorge, buen día para todos ustedes y para toda la audiencia. Bueno, buen día, muchas gracias por la comunicación. Bueno, ¿han organizado ustedes ya un calendario que viene desarrollándose en esta semana? ¿Cuál fue el objetivo? ¿Costó armarlo? ¿Es mucho el personal que tienen allí en Capital? Mira, efectivamente, como bien anunciaban ustedes, nosotros hicimos un esfuerzo grande para tratar de adelantar el pago de los salarios a todo el personal municipal. Correspondiendo a esto, el día martes hicimos frente al pago de todos los becarios, que estamos hablando de aproximadamente 1.800 becarios. Luego, en el día de ayer, se hizo frente al pago de todo lo que es planta permanente del municipio, que estamos cerca de los 1.000 empleados. Y en el día de hoy ya se empezó a pagar a los contratados, que también estamos cerca de las 1.000 personas contratadas. El motivo, bueno, fue un pedido, una decisión que tomó el intendente Emilio Baitroqui, pensando en tratar de generar la menor congestión imposible dentro de los cajeros. En el día de ayer también hubo una reunión convocada por el gobierno provincial a los fines de coordinar entre todos los municipios el pago de los haberes, justamente para esto, para tratar de que no haya una gran aglomeración de gente en los cajeros. Recordemos que Capital, bueno, por una cuestión, es donde se encuentra la mayor cantidad de cajeros automáticos. Exacto. Y bueno, creo que con muy buen tino, el intendente sugirió que adelantáramos. Físicamente, técnicamente, fue complejo, pero lo pudimos lograr. Así que la gran parte del personal de la Municipalidad de Capital tiene sus sueldos depositados. Así que bueno, colaborando con el resto de los municipios y con provincias, con el gobierno provincial. Hiciste mención de los becarios. ¿Cuánto es más o menos la cantidad de personal de planta permanente y los contratados? Mira, en total estamos cerca de las 3.800 personas, ¿bien? Becarios estamos en cerca de 1.800 aproximadamente, planta permanente y política 1.000, y contratos 950 aproximadamente son los que tenemos acá en la Municipalidad de la Capital. Bien. Un número importante. Sí. Sebastián, ¿y ustedes van a realizar también un operativo? Como lo decías, Capital es el lugar donde concentra la mayor cantidad de cajeros para estos días, también colaborando con la provincia. Sí, 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 por supuesto. Ahí se trabaja en forma más comunada con el gobierno provincial, con las áreas. A ver, no es bien específicamente mi área, pero sí he estado, estoy al tanto de lo que se va a hacer, porque recordemos que provincia, el día viernes, o sea mañana, va a estar pagando los salarios al personal de seguridad y al personal de salud, ¿bien? Entonces, con provincia, con el área de salud, con área de deporte, con policía, con la policía de San Juan, con los monitores urbanos nuestros y personal nuestro, vamos a estar asistiendo a las principales entidades financieras como a los principales lugares donde se encuentran los cajeros de la provincia. Sobre todo marcando esto del distanciamiento social, ¿no? Que la gente no se agolpe en los cajeros. Exacto, eso es clave. A ver, acá tiene que quedar algo bien claro, que lo importante es que los cajeros están abiertos a las 24 horas del día. La policía de San Juan va a estar controlando y ayudando a los vecinos que vengan a cobrar para que no haya ningún tipo de problema, pero esto hay que reconocer, y como nos viene diciendo los funcionarios de salud, esto corre mucho por cuenta nuestra. O sea, el cuidado tiene que ser nuestro. Tenemos que pedirle a la gente que venga a cobrar sola, que no venga acompañada, que por favor use el tapabocas, que es lo más importante. Vamos a estar asistiendo desde la municipalidad con la limpieza de los cajeros, con el colengel. Pero bueno, va mucho en el cuidado personal de cada uno de nosotros. ¿Ustedes tienen personal de planta permanente con permiso, con licencia, por el tema del COVID-19? Sí, nosotros estamos solamente, hay muchas personas que están dispensadas por una cuestión desde que empezó el tema de la pandemia, y después nosotros ahora en la municipalidad no estamos con atención al público, simplemente trámites así que sí o sí se tengan que hacer. Estamos con personal muy reducido, con turnos rotativos, y bueno, sí, trabajando con el mayor de los recaudos, tratando de ayudar a la prevención del contagio del coronavirus. Sebastián, aprovechamos para consultarte, ¿qué va a pasar con el pago de las tasas de los comercios este mes, que lamentablemente estos 15 días no van a poder trabajar? ¿Han previsto desde el municipio algún instrumento, alguna herramienta para poder ayudarles en este sentido? ¿Alguna postergación de vencimiento? La realidad es que nosotros los meses de marzo, gris y marzo, ya hicimos una prórroga de esos tres meses, por estos 15 días no hay contemplado ningún tipo de prórroga, porque ya empiezan a operar a partir del mes que viene ya con los vencimientos, digamos, de esa prórroga primera que tuvimos. A ver, esto no quiere decir que nosotros estemos cerrados a eso, pero bueno, la realidad es que estamos viendo, este es un año muy particular con respecto a los ingresos de todos los municipios, hablando específicamente de capital, nosotros, a ver, todo municipio, digamos, la parte de ingreso viene por la parte de coparticipación y por el lado de cobro de tasas, tanto de comercio como de inmuebles, y la verdad es que se ha visto sustancialmente reducido, y acá acaba de aclarar que la relación nosotros tenemos que prestar los servicios de recorrupción de residuos, el alumbrado, el mantenimiento alumbrado, y bueno, todo eso necesitamos el ingreso de dinero, por eso estamos haciendo todo lo posible por tratar de seguir cumpliendo, primero y antes que nada, seguir cumpliendo con todos los servicios que debe prestar el municipio, y bueno, y ordenando, de mayor posible todas las finanzas para poder hacer el pago y el cumplimiento del pago de salario, como lo estamos haciendo en forma adelantada este mes, bien. ¿Tienen implementado algún plan de pagos para la gente que está atrasada o comerciantes que deben algunas tasas en la municipalidad? Sí, sí, por supuesto, nosotros tenemos una financiación propia nuestra de 12 cuotas sin interés, luego después también firmamos un convenio con el Banco San Juan para hacer a través de la tarjeta de crédito del Banco San Juan, también hasta 6 cuotas sin interés, ya sea deuda o las tasas de dinero que están corriendo, y además tenemos hasta 43 cuotas con un pequeño interés, pero tenemos hasta 43 cuotas para realizar cualquier plan de pago. ¿Se le han dado muchas bajas a comercios que han cerrado? Bueno, dice, cierro el negocio, bajo las persianas, y no quiero seguir pagando los impuestos. ¿Esto se ha notado en el último tiempo? No, 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 que soy sincero, no hemos tenido pedidos de bajas de comercio acá en la parte administrativa, digamos, de la municipalidad. Bueno, Sebastián, le agradecemos el contacto con Canal 35, bueno, esperemos que desde mañana que empieza este calendario de pagos se respeten todas estas normas de prevención y pueda cada uno percibir sus saberes sin mayores inconvenientes. Así es, ojalá que hagamos un pequeño esfuerzo más todos los sanjuaninos en pos de tratar de contener el nivel de contagio que tenemos en la provincia. Bien, muchísimas gracias, Sebastián. No, muchísimas gracias a ustedes y buen día. Bien, allí pasaba la comunicación con el secretario de Hacienda de la Municipalidad de la Capital, Sebastián Pacheco, dando cuenta de que la municipalidad organizó para que finalice hoy todo el calendario antes de que comience el provincial. De que comience el pago estatal. Claro, en la jornada de mañana y que van a estar colaborando también con todo el operativo que se va a estar realizando por parte de la provincia para prevenir estas grandes aglomeraciones de gente.